Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre Jesús dijo a sus discípulos Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes Permanezcan en mi amor Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor Como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, Jesús una vez más aquí que nos promete su gozo Y este gozo que es del Señor, que tiene que ser nuestro gozo Jesús dijo, como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes Permanezcan, permanezcan en su amor Alguna expresión de gozo que Jesús expresa aquí hacia nosotros Es justamente el hecho de que nosotros somos hijos de Dios El gozo que nos tiene que animar a nosotros para darnos cuenta Que Dios en primer lugar tanto nos ama, tanto Dios que ama al mundo Que envió a su propio Hijo, verdad Y estas cosas reveladas a todos los pequeños, es decir a nosotros Que aquí está, aquí está el gozo de Dios Cuando se ve el gozo en el hermano Por eso que el aspecto religioso es esencial y fundamental para que nosotros Entendamos el gozo de Dios O saber si Dios, entre comillas, está contento o no está contento con nosotros Como queridos hermanos Y cuando nuestro hermano está en el gozo de Dios Cuando mi hermano se realiza Cuando mi hermano se planifica Cuando mi hermano con quien yo estoy compartiendo Recibe ese cariño, ese afecto, esa ayuda O sea, todo lo que significa, verdad Nuestra misma presencia, nuestra misma ayuda A ese que está a nuestro lado Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes Este es el amor que el Señor nos pide Y esto es lo que nos lleva al gozo Que lindo que es, y eso se siente, verdad Cuando una comunidad se ama, cuando una comunidad se quiere Cuando una comunidad se respeta Cuando una comunidad busca Esos valores esenciales Que ayudan al hombre, que ayudan a la familia Que ayudan al joven, al niño, al matrimonio A crecer, da gusto Te sentís realizado, ahí la gente ¿Cuántas veces así hablando con las personas, con la gente, verdad? Ellos después te dicen, va ahí Me siento realizado, gente Me siento realizado Nosotros pensamos que muchas veces la ayuda es simplemente un dar cosas Es decir, a alguien que está en una pobreza Y le di un plato de comida O le di un poco de vestido Que está bien, está bien Mirá que esto es importantísimo Eso es desprendimiento también Pero saben, queridos hermanos Esto va mucho más allá De dar simplemente cosas No nos Quedemos con estas cosas Sino que aquí es una actitud Es una actitud de desprendimiento ¿Qué tiempo le dedicamos? ¿Qué es lo que nosotros le ofrecemos? ¿Qué es lo que nosotros damos de nuestra propia vida A ese hermano que me necesita Y que me está buscando? Entonces, por eso aquí Justamente, así como el Padre me amó Yo también soy capaz de amarte Darte, entregarme generosidad Y el Señor insiste diciendo Permanezcan, permanezcan en este amor Permanezcan en este amor Si cumplen mis mandamientos Permanecerán en mi amor Como yo cumplí los mandamientos de mi Padre Y permanezco en mi amor Y bueno, queridos amigos Esto es lo que el Señor Justamente nos está pidiendo Y nos está entregando El amor concreto El amor al hermano El amor a la familia El amor a la nación Y entonces viene Todo lo que se necesita desterrar Todo lo que es corrupción Pero Lo que tenemos que hacer es rezar Que cuando la moción Del Espíritu de Dios Viene a nosotros Tenemos que ser capaces Nosotros entonces Queridos hermanos De salir enseguida De responder A esa necesidad De ese hermano De esa persona Que nos está Clamando Nos está pidiendo Y nos está queriendo Llamar la atención Para que le ayudemos Que así sea Que así sea Llamar la atención Llamar la atención